Tengan muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Qué grato es poder saludarlos y compartirles en este día 27 de febrero el devocional titulado Más que Vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Romanos 8, 37. Mediante el poder que Cristo da, podemos ser más que vencedores. Pero nosotros no podemos crear este poder. Podemos recibirlo solamente mediante el Espíritu de Dios. Necesitamos discernir profundamente la naturaleza de Cristo y los misterios de su amor que excede a todo conocimiento. Efesios 3, 19. Debemos vivir en los cálidos y cordiales rayos del sol de justicia. Sólo la amante compasión de Cristo, su divina gracia, su poder omnipotente, pueden capacitarnos para desbaratar al implacable enemigo y someter nuestros propios corazones rebeldes. Agradezcamos a Dios cada día por las bendiciones que nos da. Si el agente humano se humillara delante de Dios, reconociendo su extremada incompetencia en hacer el trabajo que es necesario hacer para que su alma sea purificada, si echara lejos su propia justicia, Cristo moraría en su corazón. Pondría su mano en la obra de crearlo de nuevo y seguiría la obra hasta que el hombre sea completo en él. Al contemplar a Cristo a fin de ser como él, el buscador de la verdad ve la perfección de los principios de la ley de Dios y está insatisfecho con todo lo que no alcance el nivel de la perfección. El Salvador lo fortalecerá y lo ayudará cuando acuda a él en busca de gracia y eficacia. Cristo nunca descuidará la tarea que se le ha encomendado. Infundirá en el esforzado discípulo un sentido de la perversidad, de la pecaminosidad, de la depravación del corazón sobre el cual está obrando. El verdadero penitente se da cuenta de la nulidad de la importancia propia. Mirando a Jesús, comparando su propio carácter defectuoso con el carácter perfecto del Salvador, el Salvador dice, no poseo nada de valor, solamente me aferro a tu cruz. ¿Desean acompañarme para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Al contemplar a Jesús y su carácter perfecto, vemos, vemos, amado Dios, nuestra pecaminosidad. Reconocemos que no tenemos nada que ofrecerte, solamente nos aferramos a la cruz de Cristo y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. por favor, sé con cada uno de los que me escuchan. Bendícelos. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.